¡Aparta! 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 ¡Oh, Jesús! ¡Piedad! ¡Tú en manos del cielo la piedad! ¿Qué es esto? ¡Aparta! ¡Yón! ¡Aparta! 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 ¡Respeta a Margarita! ¡Respeta a mi amor! ¡Y déjate agonirte mi puro corazón al fondo del aviso! ¡Desesperado voy! ¡Desesperado voy! ¡Al fondo del aviso! ¡Desesperado voy! ¡Cuál piedra te derrumba! ¡Cuál piedra te derrumba! ¡La colera de Dios! ¡Sin la 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 colera de Dios! ¡Desesperado voy! ¡Desesperado voy! ¡Sin la colera de Dios! ¡Sin la colera de Dios! ¡Sin la colera de Dios! ¡Desesperado voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!